NUPAC Hoy es sexta-feira, hasta que el fin me está de volver Rapaz que yo me apagua, quiero relajarla fácil en la bebé Mi problema es mi handler, rapaz hoy encadense a parada Hoy para al al día pegué sin problema, sin límite Me da esta la de baixo preparado, te aspiran Lugarme que es así, un ministro de un net Si contigo, si hay algún traje de culpa en el roguño ¡Sé muy hermoso! ¡Ojí no te wait! ¡No hay! ¡Nueva en español! ¡Ojí no me es sabura! ¡No te canta, no te paga, no te brinca, no te salta, no te come, no te bebe, no te paga! ¡Sé muy hermoso! ¡Que negro de una mujer! ¡No te Marco! ¡Ojí no me es sabura! ¡Ojí no me es sabura! Mano, mundo, mi mayor gente va a testar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no